y pues que creen de vallalto me vine para acá para otra colonia donde está quien creen que está el case linda hermosa está no te vas a decir todo tú eres bien así ensangrónzose te pones celoso el casey cállate mensual la gente no debe saber eso ahorita que es el casey lo van a hacer muchos cariñitos va a ser linda hermosa a ver que dice aquí se va a enseñar